¡Babidi Boo! ¿Queréis saber qué hace una bruja de vuestra edad? Si va al cole, si tiene amigos, si tiene superpoderes... No sé, un montón de cosas que nos pasan todos los días. Pues si queréis obtener respuestas a estas preguntas, las podréis descubrir en este libro, Las aventuras de Brujila. El nuevo vecino de Villa Monster, de Babidi Boo Libros. Aquí lo tenéis, esta es Brujilda. En ella, ¿qué historia se va a contar? Pues se cuenta la historia de un nuevo vecino que va a vivir a la villa donde vive Brujilda y sus amigos. Pero es que el vecino que viene es normal, no tiene superpoderes como la mayoría de nosotros. Y se encuentra en una villa, pues que hay brujas, que hay muchos seres especiales que tienen superpoderes. Él intenta con todas sus fuerzas hacerse amigo de todos estos seres especiales. Pues bueno, esto es un poco resumido lo que cuenta esta divertida historia, Las aventuras de Brujila, de Babidi Boo Libros. Por cierto, yo soy Dani Duque, soy el autor e ilustrador, y espero que os guste mucho el leerlo y el observar las ilustraciones. ¡Adiós! Hola, mejor primero me presento. Me llamo Brujilda y vivo en Villamónster, un lugar maravilloso y alejado de la civilización. Villamónster es una villa situada entre montañas, y sus habitantes somos, por así decirlo, un poco especiales. Para que os hagáis una idea de lo especiales que somos, os voy a presentar a mis amigos. El pequeño himnos puede hipnotizarte, aunque su especialidad es hipnotizar a las gallinas. Esta es mi amiga nocturna, un secretillo puede ver cuando oscurece. Dracu es un vampiro, y aunque tiene colmillos no muerde, no tengáis miedo. Lobillo corre muy deprisa, y a veces aúlla a la luna. ¡Aú! Cuasi es el fortachón de la pandilla. Cómodo es un trabón y es capaz de zamparse cualquier cosa. Mejor no le invites a merendar. Marcy llegó aquí desde otro planeta, y tiene una nave espacial. Frankie es el más alto de la pandilla. Fantina puede atravesar paredes. Mommy es el gracioso del grupo, y cuenta unos chistes tan malos que eso es lo que precisamente los hace graciosos. Zombie es capaz de desencajar todos sus huesos, aunque eso no sirva de mucho. Y por fin Pelusa, un monstruo de color verde que parece un peluche de piel muy suave. Y esta es la razón por la que nunca nadie viene a nuestro pueblo. A mí me parece que la gente al vernos siente un poco de miedo, y no lo entiendo, ¡con lo majos que somos! ¡Aú! Todo era así hasta que un día llegó una visita inesperada. Creo que es una mudanza. ¿Tenemos nuevos vecinos? No parece que tengan muchos poderes. Por lo que veo, son una familia de lo más normal. ¡Qué bien! Tienen a un niño de nuestra edad. Están descargando las maletas. ¿En serio se van a quedar? ¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¿No nos tiene miedo? Al principio todo el mundo se asusta al vernos. ¡Ja! Seguro que no saben dónde se han metido. ¿Sabéis qué? Me muero de ganas por descubrir mañana en el cole al nuevo vecino. No me lo pierdo por nada. Por cierto, ¿cuál será su nombre? ¿cuál será su nombre? ¿Cuál será su nombre? ¿Cuál será su nombre? Bueno, y este es el comienzo de las aventuras de Brujilda. No te lo pierdas y descúbrelo en Babidibú Libros. ¡Adiós! ¡Babidibú!